FOLKLORE CLUB Hola, mi nombre es Marcelo Gómez y estamos aquí en FOLKLORE CLUB mostrando nuestra propuesta solista Madura mi Canto Madura mi Canto es un resumen de mis inicios hasta el día de hoy Madura mi Canto es que sigue madurando no es que maduro simplemente habla de que esto no creo que me alcance los años para poder madurar la música y el canto eso es así y bueno es un cuento un poco de mi lugar de mi gente del amor por la música por el canto y por los mayores y por los músicos y todo lo que tiene músicos, cantores, poetas, santeños bueno, este disco tiene 10 canciones de la cual son 6 de mi autoría y 4 canciones prácticamente poco conocidas 6 canciones hay 2 chacareras compartidas en la letra con Sebastián Salles que es el el director musical del disco y y bueno las otras chacareras son me corresponde la música y la letra también y y bueno hay canciones inéditas una canción hermosa de Alfredo Palumbo para Jacinto Piedra quebrachalera de Don Horacio Guaraní del año más o menos 1956 quebrachalera está dedicada para el achero para el laburante de campo para mi es un homenaje sincero para mi abuelo está seleccionada con todo con todo ese amor y tomar ese referente para mi fue un fue un hallazgo importantísimo con las estrellas amanecidas el hacha al hombro los pies descalzos ganando a golpes el palmezquino salía el achero cantando bajo también tenemos también tenemos una hermosa canción de Don Chingolf Suárez Tierra Adentro que cuenta un poco el paisaje santiagueño con su mirada y una una canción de de Kiki Oyola un un coterráneo que que está hecha para Juan Saavedra es una chacarera hermosa que describe un bailarín del pavo mientras la muerte que no perdona sembraba frío sobre sus pasos lo conocieron los soles todas las lunas lo saludaron los cuchillos de la lluvia poquito a poco lo penetraron y hombre y madera sobre esta tierra cayeron juntos siempre esperando tengo 27 años y a los 7, 8 años mi mamá me regaló una guitarra soy de Frías Santiago del Estero y desde ahí no he parado de cantar no he parado de tocar la guitarra siempre con la intención de hacer mis cosas pero esos fueron los primeros pasos y mis andanzas tocando actuando fueron en los mismos lugares que toda la mayoría de los músicos y cantores de esta música folclórica de nuestra música folclórica empiezan en los actos escolares en las fiestas populares en las peñas en las peñas a beneficio y en todos los eventos en las mismas guitareadas son también una puesta en escena musical y todo que uno siempre está actuando constantemente con la música y el canto y bueno después hasta hace unos 5 años atrás he tomado la decisión de de buscar otros rumbos y me instale en la ciudad de Córdoba capital y bueno ahí también empezó a golpear puertas andar con mi guitarra tocar en todos los barcitos en las peñas y así de a poco y como todo todo fue positivo en mi decisión de salir de mi lugar y buscar otros horizontes y en el camino lo encuentro también a Rally Barrio Nuevo que siempre me ha brindado un hermoso espacio un artista muy generoso de mi pago también de Frías me ha brindado un espacio antes de su show así hasta formar parte de su banda como músico estable dos años y bueno así anduve girando con los chicos tocando en su proyecto y hasta bueno hasta tomar la decisión de seguir mi camino porque era siempre fue fue la meta seguir hacer mis caminos aprender siempre estar en actividad con la música y y bueno así hasta 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 estos días que que me trajo hasta Buenos Aires ahora y de poder estar brindándole a la gente que por ahí me pregunta cuándo cuándo venís cuándo cuándo vas y bueno aquí estamos y esto es una movida siempre nos manejamos de una movida independiente haciendo y generando los espacios nosotros y bueno y siempre 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 caminando la música la propuesta la propuesta musical en el en el escenario somos tres personas no más mi hermano el colo gómez en la percusión me acompaña mi hermano de sangre y Walter Urán también mi otro hermano del camino que que me acompaña en los diferentes escenarios siempre andamos los tresitos cantando y bueno y a veces cuando hay un espacio un tiempo me acompaña mi hermano el pelo Salles Sebastián Salles también de mi pago bajista excelente músico y bueno y así nos movemos bombo, guitarra y violín sonando en la distancia y en las llamas florecen nuestra propuesta nuestra propuesta habla de obviamente como todo es santeño de su paisaje de su terruño de su barrio de sus abuelos de nuestras madres en mi caso tengo un amor muy grande por mi mamá y por porque me dio siempre la posibilidad y el apoyo maternal en esto siempre confió en mi y siempre ha permitido que que siga lo que uno realmente siente la música nuestra cuenta un poco lo que es la la persona en su naturaleza por decirlo de una manera en lo cotidiano de ahí saca de ahí sale creo la expresión y obviamente con todos los referentes que uno carga encima en el caso de Horacio Vanegas de Jacinto Piedra de poetas Bebe Ponti de Almiro Coronel Lugón y millones y millones que Santiago tiene bueno uno se cría con esos referentes musicales poéticos cantores y y no es más que que seguir la ser uno más del eslabón nada más tratar de de seguir defendiendo nuestra música nacional ¿no? santiagueño no es eso no tuvo el hombre otro responso que el de los vientos bramando manso tan pobrecito llevó del mundo hambre y tanino de gusto amargo y así vamos de a poco tratando de 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 generar un espacio alternativo ante tanta movida que hay en Córdoba y y siempre con la intención de sumar ¿no? sumar y y tratar de de generar un espacio para la gente donde vaya y escuche música en vivo música que nosotros hacemos y y compartimos ¿por qué no? y y bueno siempre con la intención de compartir ¿no? Córdoba es un hermoso lugar para para iniciar una carrera artística ¿por qué no? en todos los sentidos es el centro del país para mí los cuchillos de la lluvia poquito a poco lo penetraron y hombre y madera sobre esta tierra cayeron juntos siempre esperando todo y bueno soy Marcelo Gómez estamos en Folclore Club y me gustaría que escuchen esta hermosa canción de mi amigo Kiki Oyola el de fuego de este lado de la noche salió un bailarín inquieto contando asombros de sus sentidos con tanto asombro se hizo espejismos en una zamba del tiempo sus ojos miró la luna rodó la luna por ese monte se hizo pañuelo y manto del hombre como soplando en las ramas un viento bajo del árbol cual remolino brujo y hermano dibujando en el gredal humano y amanece y aparece la esfera creando las sombras bailan los hombres bailan las hojas bailan las plumas la sangre brota desnudo a piel de lagarto sus pies golpeando su suelo mensajes llenos de polvaredas que viajan al centro de la tierra de frente a su destino un alga roba el descanso donde baila una niña de fuego donde bailando su alma ha quemado ha quemado ha quemado ha quemado ha quemado en el ardor de la siesta en el ardor de la siesta anda el bailarín brillando enloquecido gira en su vino enloquecido en sueño y malambo y oscurece y aparece la esfera abrazando sombras bailan los hombres bailan las hojas baila la noche la sangre brota en el ardor de la siesta al floreclos bailan las hojas bailan las hojas en rapport en la wygląda la sobre nos ayuda para traer a a ¡Gracias!